¡Ey! Muy buenas aintopaki y soy Kominandoseko Uno y hoy estamos con más Callout y Warzone 2.0 y bastante gente Me pregunta no cuál es el mejor arma para Matar más, sino mucha gente lo que busca en Warzone 2 no es como tal matar Mucho, sino ganar la partida Un arma que le sirva a gente de todo Tipo, porque por ejemplo sabéis que lo más roto De cara a matar mucho y tal Suele ser RPK Fennec, que es el arma que tengo Ahora mismo en las manos, pero hay una Que ya he subido algún vídeo de ella que me parece un arma increíble Y es que prácticamente que siempre que la Elijo, gano la partida, o sea, es el arma Con mayor porcentaje de victorias que yo tengo, personalmente Porque normalmente tú cuando quieres Jugar una partida a ganar, no quieres Jugar agresivo, no quieres jugar Rusiando gente, no vas a ir a por gente Sino que tú quieres estar en una zona E ir limpiando la zona de enemigos Ya sea de lejos, a medias, y si te sube Alguien, pues de cerca, ¿no? Y en definitiva El mejor combo yo lo que puedes llevar es el Sniper Signal con algún Subfusil o algún fusil de salto enfocado para cortas Pero, sobre todo, el mejor arma Con mejor porcentaje de victorias que tengo Y que casi siempre que me pongo gano Es el Sniper Signal, o sea, lo puedes combinar Con cualquier cosa, en este gameplay creo que lo llevaba con una minibag No estoy del todo seguro, pero es que es un arma Que va increíble, o sea, es Muy buena, fácil de utilizar, aquí se me ha bogeado El diseño, pero bueno Aquí tenéis el arma, ¿vale? El Sniper con el orión Y la clase no la he cambiado realmente, o sea Aquí tenéis la culata, por ver un poquito los ajustes ¿Vale? La otra vez creo que lo subís sin ajustes, pero bueno Por aquí lo tenéis, ¿vale? Con el láser este Aquí tenéis también el cañón, ¿vale? Aquí tenéis también El tema del silenciador, aquí como os digo tenemos Los ajustes bien hechos y la munición de alta velocidad Y ya os digo, este Sniper es que lo bueno que tiene Es básicamente que es el único Sniper Que como no matas un tiro en la cabeza, pues puedes Spamear en plan muy rápido Y aparte de poder matar a bastante gente seguida Pues está muy muy bien. Otra opción, ¿vale? Que os voy a dar Con el tema de la clase es que le podéis quitar, por ejemplo El tema de la culata Y podéis poner un cargador ampliado de 7 balas Con esto os da para matar a más gente Depende del modo de juego, a lo mejor en cuartos os renta Porque con un cargador de 7 os podéis cargar a 3 personas Y rematarlas, así que está bastante bien Normalmente pues con este cargador puedes cargarte Un par de personas, pero es que ya os digo, va genial Es un Sniper que sirve pues para jugar En una zona elevada Tranquilo, con altura, ir matando a gente de lejos Es que como arma para conseguir victorias Jugando con la zona y con la altura es de lo mejor Que podéis llevar, es que es súper fácil Así que nada, gente, espero que os muere la partidita de Royal Mini Al lío. Este está arriba, ¿eh? ¡Coño! Tiene un over Ha batido Veaos si le hemos pegado a los dos la vez, ¿no? Pobrecilla Para lo único que va el Sniper Él también llevaba Sniper, ¿eh? Se ha muerto, ¿no? Sí, se ha muerto. El otro está abajo Para que ha dado batido Para lo único que va el Sniper realmente Tiene azul, ¿no? O sea, azul enamorado Está comiendo algo Pene, está comiendo Son más Ok En el barco hay gente What the fuck De mi Z es una fortaleza ¿Escucho micro detrás mía? Sí, el colega que ha rotado Por aquí arriba a lo mejor ha subido el tío Espérate Ya no lo escucho Sí, aquí Está ahí campeando, ¿no? Qué susto Ahí arriba está ¡Bum! Pues los del barco tienen que venir en un principio Tiene un UAV Están ahí ya Están cerca, ¿eh? No hay posición Reconocimiento activo No hay posicionamientos No es colega Diferentes Ha salido un Bulag ahora mismo Atención Me voy a tocar en el equipo Porque me ha matado Ahora me voy a leer a copto ¿O no? Me muevo aquí Si, ya tú mude Yo te quiero ir Delante de la zona El coche se ha bajado Llega ataque aéreo de precisión Alianación Ah, mude Me creo que no me estoy diciendo caso ¿Eh? El otro le he pegado yo ¿Arriba segunda ventana? ¿Arriba o abajo? Ventana, ventana de segunda planta Segunda planta Por la escalera de atrás Tracker Muerto, muerto Me lleva la mochila Incluso munición ¿Quieres munir de AR? Toma No, de AR No, de Franco Toma Pues tengo caja de muni igualmente Tengo tira de ahí Pues atrás en la Esta de publicidad había uno Tengo caja de placa La voy a tirar Que voy un poco a pipo Se apunta uno Cuidado Toma Esa es la buena La de pegar los dos a la vez Los dos a la vez No me deja tirar aéreo, tío Tío que voy a subir Sin más Le esperamos, ¿no? Todo el mundo con aéreo, macho Para que lo regalen Dos lados No lo veo ya Abajo hay uno Son dos Abajo hay uno Cracker Era un Neymar Toma Pabila Aola, ¿quién lo has abatido a uno? He abatido a uno Rematado Vale, igualmente Soy yo Igualmente tenéis otro abajo Que le estaba reviviendo ¿Le damos o qué? Yo tengo turno Puede ser dos más Si tenéis el metro Para cruzar el tren Eh, uno tren, uno tren, uno tren En el pito, en el pito del tren Abatido Joder, macho Es que en movimiento no veas ¿Sabes? Eh, os queda uno en la casa Juansu Es uno con un skin de Cogollo, creo Igual se ha cambiado de casa No lo veo No lo veo Skin de porro Ni lo veo ni lo escucho Bueno, no se escucha nada Ahora, ahora Leo Ahora Leo Salseo Igual era él, no creo No era esa skin No lo veo Se había ido para la derecha seguro Hombre, se puede meter el agua Y full izquierda También es otra, eh Pero por derecha no lo veo pasar Así que vamos al monte, ¿no? No sé que se le ha metido Mira, lo veo, lo veo, sí Ha ido para allá Sí, ¿no? Ha hecho la del agua Muy lejos ya Para mí, muy lejos Para nosotros no Casi, eh Eh, de frente, ¿no? Sniper ¿Arriba? Le he marcado por ahí Lo lejos No, está ahí arriba, sí En el loadout, vamos Tengo aéreo Si le derribáis, tengo aéreo No tiene que tener full placas El tío, si está en el loadout Será gulag A lo mejor si es alguien que acabamos de matar Al cofre un loadout Nos quiere cerrar ¿El sniper? Sí ¿Qué hay otro? Crackeado a uno Abatido Crackeado a otro Dos crackeados En rombo derecha Eran dos Les veo Porro matar a uno Lo van a reanimar Es el que he marcado Reanimándolo Tengo un abatido Se van para la izquierda Van a subir más izquierda ¿Puedo ver? Sí, están bajando Están bajando Están placas Se ha zapado Abatido No le daba Aquí a la derecha Hay racimo Un señor gulag Gulando Guleando Lo he inventado La palabra nueva Gulando Es gulando Sin disparos Hacia cincuenta Y aérea También se No sé qué Ha puseado a alguien Está cerrando gente Acaba de batir a uno Hay otro más Estamos muy en el medio Tiro humo Ah, que no tengo humo Meto stun Stuneaos Stuneaos Otra vez Se han saltado creo Esta arma, tío ¿Qué le pasa a la minivac, tío? ¿Qué le pasa a la minivac, tío? Yo le estaba dando Pero vamos Se estaban disparando Con otras personas, ¿no, chicos? Es que estaban cerrando gente Creo que les han llegado a matar Mi izquierda, mi izquierda, abajo Mi izquierda, abajo Sí, lo he visto, lo he visto ¿Lo veo? Otro más A ver la cagada que han hecho Dejé matarlo vosotros Que la minivac no mata, ¿vale? Hay uno aquí ¿Puede ser en el palo? Sí, en el palo y a la derecha Ahí se está batido Me han tirado un aéreo El de la casa me dispara también No, me están encerrando Justo por donde tenemos que ir Hay uno En la antena Crackeado Abatido Buena Y otro arriba pero no lo veo Por ahí, por la marca Lo veo Lo veo, lo veo Estoy recargando, estoy recargando ¿Eso está cracked, eh? Lo asomo ya en breves Por detrás Por detrás de esa roca Ahí ¿Será que el otro? Lo veo Sí, estamos disparándole Necesito munición de pistola Te tengo Sí, sí, sí Sigue aquí otro Sigue aquí otro Otro conmigo No lo veo Luego más mío Está atrás Creo que está aquí abajo Detrás de esa roquita En la marca blanca Soqui, mira Ah, no, detrás de la caja La caja, la caja Muerto uno Voy a subir un poco No me gusta estar aquí abajo La minivac es muy mala Es que de arma En serio En la casa Han tirado una aero aquí Ha batido Le podemos rematar, eh Yo no lo veo para poder rematarlo ¿Qué pasa aquí? Ahí está Y los habrá quedado por ahí No me gusta estar subiendo arriba Creo que estaré lo de las 10 kills Si no me hubiese baneado ahí Voy a subir un poco la monta Sí, sí, tú sube Tiene que haber gente En las casas queda gente, eso seguro Vamos En cada casa creo que hay un equipo ¿A qué hora que hay uno? Están en las tres partes Y en las tres casas ¿Es que hay? Cracket Estarán por ahí todos ¿A la derecha? ¿Están tirando humo a la derecha? Sí, están tirando humo a la derecha Por ahí hay gente Lo pillas quieto de arriba Sí, les ves tú Estoy mirando yo al humo por si acaso Creo que se han metido al fondo a la derecha Mira por ahí Mira, lo marcas sin querer ¿Cómo que sin querer? Hacker ¿Cómo? Tenéis una ahí, tenéis dos Tenéis dos Cracket uno Recargando El otro está ahí Le veo el pie El otro está a la derecha Ahí detrás Le vi, pero no Ataque aéreo y me ha tirado ¿Que va a todo el mundo con Mora o qué? No veo nada para la marca Quítate la marca, Juan Ha batido Quítate la marca, no veo nada Ya, ya la ha quitado No tiro aéreo Se tienen que mover ya No hay más objetivos La victoria es buena No se ve nada con las marcas Qué locura Tío No se ve nada con las marcas No se ve nada con las marcas No se ve nada con las marcas No se ve nada con las marcas